Hace tres semanas, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, dio a conocer que junto con el Instituto Electoral del Estado de Nayarit, habían solicitado al Gobierno del Estado su intervención ante la difícil situación que enfrentan los organismos electorales ante el recorte presupuestal de parte del Gobierno del Estado. Este fin de semana, el gobernador Antonio Echevarría García emitió un comunicado de prensa donde señala que está imposibilitado a cumplir con el compromiso financiero. Al respecto, Marco Cortés Mendoza, presidente del PAN en México, expresó lo siguiente. Pero no hay dinero. Las elecciones tienen que estar bien organizadas y tiene el INE junto con el Ople del Estado. Tienen que buscar las condiciones y el financiamiento necesario para hacerlo. Tiene que haber elecciones, no hay de otra. Es una prioridad que tanto el INE como el Ople garanticen tener los recursos necesarios para poderlos organizar. Al trascender este sábado el comunicado, y donde además el gobernador expresó que no tiene recursos para apoyar a los órganos electorales, reconociendo la preocupación del INE y del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Enrique Díaz, presidente estatal del PRI, Juan Alfredo Castañeda Velázquez, secretario general del PRD en el Estado, y Juan Guerrero, presidente estatal del PAN, expresaron su posicionamiento. El Estado tiene la obligación de garantizar el proceso democrático. El Instituto Estatal Electoral es un organismo autónomo con presupuesto irreductible, y el Estado tiene la obligación de administrarle puntualmente los recursos al Instituto Estatal Electoral. Es un tema de falta de previsión presupuestal que lamentablemente le ha pegado a Nayarit. Entonces, de alguna manera se tiene que resolver ese recurso, ya sea generando la atracción de la elección por parte del Instituto Nacional Electoral. Yo considero que en este momento el INE debe de generar las condiciones, ya sea a través de un llamado al gobierno federal para que se puedan gestionar los recursos necesarios y que en Nayarit se celebren las elecciones. Cabe mencionar que este lunes el Instituto Electoral del Estado de Nayarit emitirá un pronunciamiento ante la difícil situación financiera que enfrenta para la organización de los comicios del 6 de junio en el Estado. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.